¿Quieres saber cómo puedes estar viendo tu lista de bloqueados en Facebook? En el día de hoy te voy a estar mostrando cómo podemos buscar esto desde los ajustes. Hola, mi nombre es Ashley y bienvenidos a este canal. En el día de hoy les traigo este videíto que le va a ayudar a aquellas personas que están buscando las personas que han bloqueado y no la encuentran. Y es que te lo voy a estar mostrando ya que es muy fácil y sobre todo es seguir unos cuantos pasos y ya vamos a poder saber todas aquellas personas que hemos bloqueado. Lo primero que debemos de hacer es entrar en esta cuenta de Facebook donde queremos ver los bloqueados. Yo ya estoy por aquí y primero de todo le vamos a dar a la foto de perfil. Yo la tengo aquí en la parte superior de arriba y le vamos a dar clic. Una vez que estemos por aquí vamos a deslizar hacia la parte de abajito y como podéis ver aquí pone ayuda y asistencia. Pues a lo que le vamos a dar es a la parte donde pone configuración y privacidad. Le vamos a dar clic y una vez que le demos clic se va a desplegar todo esto y lo que haremos será irnos a configuración. Ahora se va a estar abriendo esta pestañita de aquí que tenemos un montón de opciones de configuraciones que podemos estar haciendo pero nosotros lo que vamos a hacer es deslizar hacia la parte de abajito y cuando lleguemos a audiencia y visibilidad vamos a ver que información de perfil, publicaciones. Bueno, aquí de penúltimo tenemos a bloqueos. Le vamos a dar clic y una vez que nosotros le demos clic aquí van a estar apareciendo todas aquellas personas que hemos bloqueado. Ahora, si nosotros queremos desbloquear a alguien le damos aquí a desbloquear y si queremos añadir a alguien más a la lista de bloqueos le damos aquí a añadir, escribimos su nombre y ya la podemos bloquear. Esto en el caso que quieras desbloquear a alguien creo que viene bastante, bastante bien. Si en el caso que ni te acordabas de qué personas había bloqueado pues aquí mismo te van a estar apareciendo todos aquellos que hayan bloqueado en algún momento. En este caso como podéis ver aquí al ladito cuando veis a todas estas personas que habéis bloqueado o va a salir aquí al lado desbloquear. Si es que queréis desbloquear a alguien pues le da el clic y listo. Y bueno, espero de verdad que este vídeo les ayude. Recuerda dejarme un like y suscribirte aquí abajito para que no te pierdas todo el contenido que estaré subiendo por aquí. Creo que esta es una de las cosas que la mayoría de nosotros estamos buscando y por eso quería compartirles un poquito de cómo hacerlo. Y nos vemos hasta el próximo vídeo.